Respecto al tema de las consideraciones y las expresiones de Kevin Sullivan, que es el encargado de negocios a cargo de la Embajada de Estados Unidos en la República Argentina, efectivamente ha sido citado por el señor Canciller Héctor Timerman. Nosotros consideramos que sus expresiones son incorrectas, son expresiones desafortunadas porque la República Argentina paga y cumple sus obligaciones. Y objetivamente el nivel de cumplimiento está garantizado por la disponibilidad de la capacidad de pago y que la República Argentina ha propiciado un proceso de reestructuración voluntaria de deuda cuya adhesión ha implicado 92,4% de adhesiones y que efectivamente depositó los recursos correspondientes a las distintas jurisdicciones en la cuenta del Banco Central en su agente fiduciario el 27 de junio y el impedimento para la percepción de algunos tenedores de distintas jurisdicciones no es un problema de la República Argentina, sino es un problema objetivo de un juez que entorpece el proceso de pago. Pero queda claro, tanto en el prospecto como en los avisos legales emitidos y publicados por la República Argentina, que cuando la Argentina ha depositado sus fondos, en definitiva son fondos que pertenecen a los bonistas y que no pertenecen a la República Argentina. Por lo tanto, si son fondos que pertenecen a los bonistas y no a la República Argentina, la Argentina cumple, la Argentina paga y esto es un tema que implica el efectivo cumplimiento del país. Por lo tanto, nosotros consideramos, obviamente, como lo dije anteriormente, expresiones absolutamente desafortunadas, expresiones incorrectas, expresiones inapropiadas que constituyen una injerencia indebida en la soberanía de un país.